Gracias te doy con amor, buenos días paloma blanca. Gracias te doy conmigo, buenos días paloma blanca. Lupana, la guadalupana, la guadalupana bajo el tepeyán. En la cima entre rosa te doy con amor, buenos días paloma blanca. ¡M! ¡M! ¡Una A! ¡Una R! ¡R! ¡Una I! ¡I! ¡Una A! ¿Qué dice? ¡María! ¡Más fuerte! ¡María! ¡Más veces! ¡María!